We are insane, con Charly Javier. Buenos días, muy buenas tardes, o lo que quiera que sea. We are insane. Todavía, todavía despertado de lo vivido el pasado jueves a la Sonora. Siete horas Paz, la noche de los récords. Y solo puedo hacer una cosa, que es dar las gracias. Tanto a todo el staff de Sonora, desde el primero hasta el último. Pero sobre todo, como no, a vosotros. Todos los que estuvisteis, desde primera hora pronto subiremos las sesiones, los videosets. Está todo guardado, grabado y guardado. Está todo a salvo. No os preocupéis, que saldrán tarde o temprano, saldrán. Y nada, decir que fue una noche increíble. Sin duda, después de los siete horas Paz de Chicharro, yo creo que ha sido la mejor edición por mucho. Y lo dicho, solo puedo agradecerlo una y mil veces. Bueno, y seguimos, porque después del atracón de siete horas Paz, la vida sigue. Y te voy a recordar cosas que tenemos este fin de semana. Pues, por ejemplo, en Sonora tenemos a Jane Andes con Chul Lovers. Y, cómo no, con Chus y Ceballos. Casi nada, ¿eh? En la Vega Clubhouse tenemos noche de Tecno con dos colectivos como Tecno Smile y Music Hit Mod. ADRM, Arach, Alain, HS, Gabriel Santos, Miquel C.H. y Arius D. Casi nada, ya sabes, en un lauhaus, en otro Tecno, ¿eh? Yo este fin de semana descanso después del siete horas Paz, recordarte. Próximas citas donde nos bailamos. Veintiuno, nos vemos en Bataplan. Sí, la semana pasada estuve en lo que sin duda es la mejor sala de Vizcaya. El sábado que viene, este no, el que viene. Nos vemos en la mejor sala de Gipuzcoa, sin lugar a dudas, ¿eh? Bataplan, recordarte, el veinticuatro. Estaré en Totem, que ganas tengo de volver allí. Veinticinco, Zul. Veintisiete, hay una cosa muy, muy especial que pronto anunciaremos. Veintiocho, nos vemos en el audio. Con el señor Rubén Costas, en Shorkin y Nochevieja, ¿eh? Nos vemos en la Vega Clubhouse, cómo no, otro año más. Y luego nos vamos de matina, nos vamos a BASIC. Eso será hacia las diez de la mañana, ¿eh? Viene cargadito y enero, espérate. Bueno, te dejo con esto una de esas cosas que solo suenan en los sets más insanes. Esto se llama Whisper y es muy, muy bueno, ¿eh? Sorpresa, sorpresa. Estás dentro, welcome, bienvenidos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Y... ... 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 ...... ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Luego te voy a poner una colaboración conjunta de un tema que empezó él, lo he retocado yo, lo hemos terminado, y ha quedado increíblemente bien, ese Arturia Maxi Brute está dando resultados magníficos. Pero bueno, antes vamos con esto, uno de los clásicos de las noches de Sonora estará este sábado con Chusy Ceballos, con Chuloers, Jane Ander, disco original, Miss Hop 136. Nos encanta y nos encanta y nos vuelve loco, ese riff ahí, y cómo se nota, cómo se nota cuando un producto no es loop, loop, librería, librería, se nota, se nota. Tiene esta gracia, este sonido especial de la creación. Y no copy-paste, copy-paste, copy-paste... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. We are listening to... 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 Gracias por ver el video. 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 We are... 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 Bueno y con esto Nos despedimos El We Are Insane De hoy Como he dicho Al principio del programa Solo puedo dar las gracias Por ese siete horas Algo increíble Algo magnífico Algo brutal Y este es uno de los Que puse casi al cierre Que suelo poner en mis sesiones Muchas veces Casi al cierre Cuando me da el puntazo Y es que me sigue pareciendo Increíblemente bueno Moderat Tiene un montón de artistas Por detrás Sé que es un solo Moon Edit Este Meditation Increíble Para mí Yo creo que En los últimos cinco años Ha sido El mejor track De los cinco últimos años Podría decirlo Podría decirlo Bueno lo dicho Con esto nos vamos Daros las gracias Nos vemos en un montón De sitios Nos vemos en Bataplaner 21 Nos vemos en El Zul Nos vemos en El Shorgin Nos vemos en En Tote Nos vemos en La Vega Vamos Que nos vamos a encontrar Sí o sí Y nos vamos a bailar Nos vamos A volver insanes Lo dicho Gracias Agur Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.